Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a hacer un revoltillo y los ingredientes son tomate, huevos, aceite y sal y aparte tenéis que tener una sartén y un bol mirad, lo que he empezado yo ahora es a rallar el tomate cogeis la ralladora y os ponéis a rallar el tomate bueno, mirad, yo ya he rallado el tomate ahora he encendido el fuego y en principio lo vamos a poner a la mitad ahora añadiremos el aceite el aceite que esté un poco bien, porque como veis hay bastante tomatito tampoco mucho porque no hace falta, muy grasoso bueno, ahora ya lo tenemos y vamos a echarlo ahora mezclamos así un poquito el aceitito con el tomate le vamos ahora a añadir un poquito de sal y luego cuando esté un poquito más hecho probaremos si hace falta más ahora le echamos así, nada, un poquito lo vamos a mover y cuando empiece a hacer chuchup lo vamos a dejar a fuego bajito lo vamos a dejar un cuarto de hora, que se vaya haciendo poco a poco ya ha pasado los 15 minutos y mirad, veis como está pero todavía queda agua del tomate entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a aumentar un poquito más el fuego a la mitad para que vaya más deprisa y este agua evapore antes y entonces lo vamos a dejar a ver qué tal, 10 minutos más han pasado los 10 minutos pero veis todavía queda un poquito de agua del tomate esto ha de quedar que no quede nada de agüita entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar 7 minutos más yo creo que habrá suficiente mirad, ya han pasado los 7 minutos si veis como tiene que quedar así, sequito sin agua y ahora vamos a batir los huevos ahora le vamos a echar la sal en los huevos los vamos a batir y los vamos a mezclar ya los tenemos batidos y ahora los echamos aquí ¿qué hacemos? pues mezclarlo bien con el tomate mezclarlo todo bien sin parar mirad, veis esto es como hacer una tortilla pero que no cuaje siempre moviendo y siempre picándola para que cuaje bien el huevo y se mezcle bien con el tomate siempre así mirad, veis como tiene que quedar yo he estado pues mirad 3 o 4 minutos pero para que comprobéis vosotros que está hecho cuando hagáis así con la pala es que nada de huevo quede pegado en la sartén ¿lo veis? que no queda nada pegado pues ya está hecho mirad, aquí tenéis la presentación del revoltillo esto es una comida que es muy antigua nosotros ya la comíamos cuando éramos pequeñitas es muy bueno esto lo podéis hacer como en vez de una tortilla simple hacer un revoltillo se puede acompañar con unas patatitas se puede comer con pan de verdad que hacerlo porque os va a gustar tanto a los mayores como a los pequeños espero que lo hagáis que os guste y hasta la próxima vamos a ver